De los cuirriones de la pluma de mi compa Alfonso viejo Y márquenle compa Alben Ya me canse de que me traigan a su paso De estar tranquilo, serenito y abandando Han de pensar que les debo no buena gente Tiene obligación ponerle otra mequilla pa'l chingazo De aquí pa'l real voy a agarrar corte parejo Porque mi madre cree un buen hombre, no un pendejo Si toleré y les permití sus malos tratos Voy a desacosumbrar los que acabaron esos tiempos Ya saqué cuentas y aquí traigo la factura De los que salen de viento Vengo a firmar que sale caro lo barato Y él y los amigos vengo a hallar el mismo caso Hablando pestes de la gente que frecuentan Y como si nada cuentan van y saludan de abrazos Y en el eje de esos corrientes ventajosos Y no me siento en mesas donde se abren de otros De donde sacan que hay envidia de la buena O dicen cosas ajenas queriendo chingar al otro Son amistades que cuentan falsas verdades Pero en la espalda son otros Si das la mano cuida no perder tu brazo Porque es pintada la sonrisa del payaso Fíjate bien en como se portan contigo Cuando no te necesitan y está medio lleno el vaso Al buena gente lo hace el malo lo chingazo Ya me paso yo ya soy curado de espanto No se porque piensan que soy pa' darles gusto Se van a sacar un susto si el tapón sale volando Ahí va la bola ustedes saben si la cachan Sobra aviso no hay engaño Perdí más gente solo en lo que va del año Que toda una vida nomás haciendo el paro Siempre estás bien mientras no le niegues tu mano Pero cuando dices no es cuando termina siendo el malo Se ven perder como un sinónimo al fracaso Pero al perder sales ganando en estos casos Los lapiscones y mi dotes no me sirven Lo que no me va a sumar mejor que no me esté restando Yo no les pido nomás con que no me quiten Lo demás sale sobrando Y yo verga mentira viejo Así nos aparece Ánimo Lo demás sale Gracias por ver el video.